Los niños juegan a extraños juegos Curiosos mundos en sus extraños juegos Utilizan agujas, una hoquera en el centro Abajo es arriba y arriba es abajo Las niñas juegan a extraños juegos Y ríen y ríen y lloran y lloran Y recogen mil dos y recogen comino Y atan a uno de ellos a un salto Y atan a uno de ellos a un salto Vamos a jugar a extraños juegos Yo sé la eso me iré Y atan a uno de ellos a un salto Y atan a uno de ellos a un salto ¡Gracias! ¡Gracias!